Buena combinación, pelota larga entre Mejía con Martín. Porque si bien es cierto va al cuerpo de Ramírez, el salto del jugador ayacuchano, la pelota queda en poder de un jugador aliancista. Ahora Duclos, a continuación en Riojas. Los brazos abiertos de Montes reclamando, ¿no? Porque estamos... Quevedos, quevedos con Riojas, tuya mía para ti, lanzó Riojas. Cada travesaño, no toca el arquero. Y es un disparo en media distancia, Julián. Gonzalo Godoy, Riojas. Aldair Fuentes, Hansel, es el 26. Bien, el gol, pelota a Hansel Riojas. Para buscar una pelota con ventaja. Le queda esta vez a Wilmer, la busca para una contra, atención. Que va esta vez, Riojas. Me pongo de pie, contraataca, Riojas. Ataca en el 4, a ver quién colabora. Se marcó, quevedo, va, quevedo, va, quevedo. Desrobla muy bien, sale del fondo, se la juega Hansel. Pero me parece que ahí está el esfuerzo. Claro, traslada más. Gonzalo Godoy. Gonzalo Godoy. Con todo en el fondo era Riojas. La lleva el paraguayo. Espera, Ardines, espera, Montes. Arriba, apunta al arco, Ardines, la juega abajo. Viene Riojas. Ahora es el 26, es Riojas. Ramírez, Chubasinho. Está este compromiso en el estadio. Ciudad de Escumaná, corta. Riojas. Es espectacular. Y hablamos, los dos que le cambian. Sí. La cara en este...